Redes sociales es un término originado de la comunicación. Esto se refiere al conjunto de grupos, comunidades y organizaciones circulando unos a otros a través de relaciones sociales. Origen de las redes sociales. En 1971 fue el primer envío de email, mundo virtual, llamado punto.com. Evolución. En 1999, Microsoft crea MSN, MSI, y el domicilco, un donario mejora. La primera red social fue creada por Raticomba. Esto se llama Plasmei.com. Esta permitía que la gente se pudiese contactar con conocidos, familia o compañeros, sin problemas de espacio y tiempo. Y en 2012 aparece Piense, una de las redes iniciales más populares en esa época. Esta era muy similar a la cual Facebook, ya que permitía subir fotos, comunicarse de todos. A lo largo del tiempo, nos surgieron más redes sociales, como también otras anteriores de popularidad. Algunas de las primeras de mi clase fueron las Piense de Skype, presentadas en 2003, en 2004, creo que Facebook, en 2006, Twitter, en 2009, Twitter, en 2010, Instagram, seguido por el Snapchat, en 2011, y la relación que tenemos ahí es Facebook, que es agregado Facebook, creo que es una de las redes sociales. Como podemos ver en esta tabla, la gente ha preferido comunicarse vía redes sociales que físico. También podemos observar que todas las personas tienen más de una red social y se conectan diariamente usted o usted, porque se puede comunicar sin programa de espacio. Las redes sociales se caracterizan por una de las posibilidades que hay mejor tiempo que yo. Las primeras, cada uno puede ser que existen. Las técnicas son Facebook, Twitter, WhatsApp y Instagram. Facebook es una red social principalmente creada para recibir fotos, videos, e-choward, y también se pueden crear comunidades para personas que necesitan ellos. WhatsApp es una red social principalmente para ver un centro de texto, de una red llamada, entre audios, de vuestra televisión, imágenes, y de su voz. Twitter es una red social que se caracteriza con su naturaleza, con una red, con una red de noticias, de eventos, y el segundo término que es chique, sin nombre de redes sociales. Instagram es una red social también para ver los videos y se pueden solicitar. Algunas de las ventajas de las redes sociales son que la facilidad de producir contenido en internet son la organización para hacer publicidad y la gente se puede conocer mejor los intereses de otras personas que tengan apoyo y que tengan de cosas así. Hay intervención con problemas de espacio y tiempo y nos sirven de intercambio de información y de usuarios. Pero no las redes sociales no tienen solamente las buenas, sino que las actualizan. En la actualidad se ha ido dando un lado malo o un lado de las redes sociales. Por eso ahora les invitamos a ver este video para que damos conciencia sobre la propia realidad de los estudiantes. de los estudiantes. ¡Gracias! 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 De todas maneras del video, las redes sociales también están provocando la adicción en las personas y no solamente las redes, sino que se han estado a tocar, son muy fuertes, como en el tema de las redes sociales, no solamente los adultos, sino también los niños, jóvenes y adultos mayores. Una de las problemáticas que pongo hoy en el video es decir, que se refiere. Entonces, también de una manera autosentual, es el uso de las redes sociales para tratar de hablar a una persona con un poco de personas. Más específicamente, tener un comportamiento de amenazas, que hay que hablar de los estudiantes, como parte de llamadas y mantenimiento sexual, que la idea de que se usa como un vehículo, o sea, para exponer a una persona. Otro caso que se da mucho es el número. Teníamos en el conducto de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para crear la soberanistad por un niño o adolescente. Aquí podemos ver una imagen que muestra que no van todos los que vemos en la red social y que no es siempre necesariamente ser real. No solamente se han estado dando sus casos, sino que en la actualidad han llegado a ver juegos que llamaban a un niño o adolescente a hacerse daño a su familia o a ir a un hijo. Por eso las desventajas de las redes sociales son liberarse del sueño, ya viene a dormir, ya viene a poder ser conectados, descubrir otras actividades importantes como el colegio, trabajo, etc. Pensar en la red constantemente, aún así no estar conectado. Ayudarse socialmente es que prefieren expresarse en las redes sociales donde hay más seguridad que cuando subimos amistades o familias físicas. Pueden producir casos de sustantación de identidad. Esto es debido a la deposición que tenemos de información en las redes sociales. Este es un gráfico de una implicación que se realizó en Argentina, específicamente hacia los jóvenes que descubren cada red social. El 24% pone sus manos de su apellido, el 25% sube fotos personales de barranquía, el 20% comunica que es por acá, el 14% procedido a su dirección, un municipio, y el 7% sube fotos de su casa. Con esta simple información podemos provocar cualquiera de los anteriores casos, porque ahora la actualidad está muy infiltrada, es muy fácil que se ponga esta información con cualquier persona, de cualquier parte del mundo. Por eso, para que el uso de la red social en enormes efectos, les tenemos una recomendación. Necesita estar en incluir información personal, no subir cosas por videos privadas, no subir fotos ajenas sin autorización, no dar datos dorales de actividades, no dar comunicación, no dar comunicación, y visibilizar un contacto consciente desconocido. En conclusión, podemos afirmar que las redes sociales hay que saber utilizarlas para nuestro beneficio, y agradecer su verdadera opción. por eso, por eso, tenemos que tener una presentación la experiencia de la red socialidad para nuestra sociedad, con la sociedad, y la ciudad de Buenos Aires. Gracias.